Muy buenas noches a todos los que nos siguen y nos escuchan por nuestra página de Facebook Radio Barrista Tricolor y los que nos siguen por también nuestro correo electrónico radiobarristatricolor.com es un orgullo y es un placer estar aquí acompañado de la mesa de trabajo y obviamente conectados con el dial de la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño aparte le comento Gabriel con el inicio que usted tuvo que Radio Barrista Tricolor fue el único medio independiente que es hecho por los hinchas y para los hinchas que estuvo haciendo el cubrimiento de lo que estaba sucediendo alrededor del Deportivo Pasto y eso es algo que hay que mencionar y que hay que destacar y que tenemos toda la información para ustedes que nos siguen por esta emisora son las 7.32 de la noche, Sebastián mi hermano, que bueno saludarte Hola Julián, que más, Gabriel, muy buenas noches a todos los hinchas del Deportivo Pasto feliz de estar otra vez en la mesa de trabajo y con toda la buena energía para tratar temas importantes sobre nuestro equipo y hablando de nuestro equipo, ¿por qué no vamos entrando de una vez en materia? con esto que se llama el Minuto del Campeón Minuto del Campeón, todas las notas y noticias sobre el Super Deport ¿Cómo salió Deportivo Pasto frente a la equidad en la ciudad de Bogotá? Una vez más, un partido a las 2 de la tarde y había bastante gentecita había un sector que se miraba varias camisetas de gente de Pasto algunos se fueron de acá, ¿verdad Julián? Efectivamente, incluso pudimos ver el trapo de las Tricolor una de las hinchas o de los parches que tiene la banda Tricolor y estaba acompañando al equipo en todos los estadios esta vez haciéndole el aguante al Deportivo Pasto en la cancha de techo en Bogotá ¿Primera vez que iba a esa cancha o ya la habían visitado? No, ya la banda Tricolor ya ha visitado varias canchas alrededor del país Arranquemos con la formación de Deportivo Pasto ese día, Sebastián Bueno, la titular del Deportivo Pasto formó con Iván Soto como portero el número 24, estaba reemplazando al arquero uruguayo Edgar Meneses de lateral izquierdo Camilo Ceballos y Omar Mancilla como centrales y como lateral derecho Jorge Hernández De volantes estuvieron Eduard Góngora Breiner Belalcázar Gustavo Bolívar de capitán Jonathan Gómez que fue el hombre que marcó el gol de punto penal y como delanteros estuvieron Marlon Fernández y Justin Arboleda Y tenemos aquí los suplentes también que estaban como les dije antes el arquero Rodrigo Ordriozola Gustavo Benjumea Álvaro Angulo, Giancarlos Cortés y Juan Arizala Yo creo que el técnico la nómina que pone en la cancha es en la que él confía es en los que él cree le van a hacer mayor aporte al desempeño del partido y ayer vimos un deportivo pasto al menos en la zona defensiva al menos en la parte de contención del mediocampo que estaba en el día de ayer por el cachorro Belalcázar y Gustavo Bolívar mayor desempeño creo yo en mi criterio personal yo vi un crecimiento en Bolívar yo vi un crecimiento en el cachorro pero lo vi a Bolívar muy defensivo ayer quizá por preocuparse más por esa parte descuidaba la otra que uno espera de él que sea el primer pase a la hora de salir hacia adelante y en la parte defensiva como digo muy bien él es un crack lo hace excelentemente subió a nivel el cachorro eso me gusta mucho Ceballos yo creo que en la parte de atrás el hombre es el capitán es el que comanda la zona defensiva lo hace muy bien y como siempre el sufrimiento aquí es los laterales los laterales pues realmente pienso que comenzamos tocando el tema de la defensa creo que Ceballos sigue siendo el más destacado es el más regular de toda la defensa pienso yo y pues los compañeros efectivamente de carrileros no los están acompañando mucho hay bastantes jugadores que todavía no adquieren su nivel tuvimos un partido bastante aburridor fue muy cortado la verdad hubieron muchas faltas en el transcurso del partido o sea desde el inicio hasta el segundo tiempo siempre hubieron cortes que no dejaron que el partido sea fluido entonces eso siempre hace que se pierda como la chispa del fútbol y poco a poco se apacigua el juego de fútbol y como les venía diciendo muchachos fue un partido bastante aburridor es el clásico no clásico recordemos que la fecha de este fin de semana es fecha de clásicos a ti o pasto que en un tiempo nos hacían jugar con el Boyacá Chico pues esta vez nos tocó jugar con la equidad y es un como decían los titulares en la prensa es un clásico no clásico exactamente este era el partido número 21 jugado por el Deportivo Pasto de la Equidad habíamos empatado en nueve ocasiones en la equidad la verdad vamos vamos punteando en juegos ganados vamos les llevamos dos juegos de diferencia ganados pues como este partido quedamos empatados empatamos como también en la cantidad de juegos empatados hemos perdido siete encuentros seis realmente seis reencuentros seis encuentros y ganado cinco y ganado sí cinco partidos ¿de quién habla usted? ¿de qué equipo está hablando? del Deportivo Pasto Deportivo Pasto esta campaña es una victoria dos empates y seis derrotas es lo que hemos padecido eso nos da cuatro puntos de 27 eso es un rendimiento del 18% realmente un número demasiado menor un número que no afianza en nada lo que se buscaba con un equipo como lo armaron porque cuando armaron Deportivo Pasto de acuerdo a la propuesta que se hizo los nombres que se trajeron inclusive había un hashtag al principio de la temporada que decía vamos por la segunda vamos a ser nuevamente campeones vamos por la segunda era algo así creo que así era en las redes sociales es porque había una confianza es porque cuando dijeron traemos estos hombres parecía que la propuesta era vamos a entrar siquiera al playoff final que es ahora así juego directo gana pierde el que pierde sale a partir de los cuartos de final hay que estar clasificado entre los ocho anteriormente sin los dos equipos que ascendieron porque los ascendieron de la B sin esos dos equipos la media de puntos para clasificar entre los ocho era entre veintisiete o veintiocho veintiocho más seguro veintisiete con diferencia de goles en relación a equipos que vayan más atrás pero había también torneos en donde el muy bajo rendimiento de la liga se estaba clasificando con veintiséis sí eso es verdad pero el promedio así general digámoslo de todos los torneos cortos que se han hecho el primero desde el dos mil uno de que lo ganó el América en ese momento de todos los torneos cortos el promedio ha sido veintisiete puntos ahora que hay dos partidos más que la fecha de todos contra todos la parte del torneo son más puntos los que tiene que sumar se dice se calcula realmente que el promedio son treinta puntos para clasificar Deportivo Pasto tiene cinco el octavo que es Jaguares de Córdoba que entre otras cosas también nos ganó a nosotros tiene quince puntos estamos a diez del octavo bueno no son datos nada alentadores pero retomando un poco la propuesta que dice Sebastián era sobre el número de juegos que tenía Pasto y la equidad y que como rival directo realmente nosotros no pudimos pues acrecentar la diferencia a nuestro favor eso es importante que tener más números de partidos jugados y mayor número de partidos ganados más que todo que la equidad es un rival directo no solamente ha sido rival directo en este campeonato porque nos pusieron una fecha de clásicos con la equidad sino porque pues es importante por ser rival directo yo había hecho una aclaración antes de los partidos que había ganado Deportivo Pasto cuando yo estaba pensando en los que se trataba de esta liga de esta temporada Sebastián lo que me mostraba a mí eran los datos entre Deportivo Pasto y la equidad donde Pasto había ganado en seis y siete ocasiones y la equidad en cuatro con el que nos ganó empatamos ayer quedaron los dos equipos con cinco empates cada uno entre ellos ese era el dato realmente lo siento Sebastián no pasa nada haber hecho la corrección allí tal vez un poco la preocupación porque esos números tan devastadores y no levanta cabeza Deportivo Pasto ayer realmente no pueden sostener un partido no pueden sostener ganar un partido en el minuto noventa y uno cuando todos estábamos ya con el grito de victoria en el nudo en la garganta resulta que nos empatan y se nos ahogó la fiesta el gol el gol llegó en una jugada de tiro libre exactamente fue una falencia que tuvo la defensa pienso que o sea es rescatable que el arquero esté o sea esté en un buen nivel porque la verdad está demostrando buenos niveles o sea hubieron un par de llegadas un par de atajadas en donde de verdad mostró un buen nivel y es cosa alentadora pero pues lastimosamente ese error nos costó los tres puntos que como lo dijo Quintabani ya estaban asegurados para nosotros y duele como hincha duele como no sé como jugador como todo pero vea yo le digo una cosa amigo el gol de ayer en el minuto noventa y uno no fue un error de arquero considero y todos lo han visto que Soto tiene capacidades mucho más desarrolladas para defender el arco pastuso que el mismo Drio Sola sentar un titular no es fácil creo que Soto se lo ha ganado tiene obviamente muchas cosas por fallar pero tiene la actitud y sobre todo algo que me gusta mucho de Soto y no lo hacía Drio Sola que era que salía a buscar la pelota y es seguro claro es seguro o sea es arquero libero nato creo yo si yo creo que es una de las fortalezas que tiene como tiene buena característica es tal el gusto que hay acá en Pasto por el desempeño del arquero Soto que es Luis Araldense que en el contrato que se hace de un préstamo porque es como un préstamo acá hay la posibilidad de comprarlo y dado el buen nivel se están preguntando acá si valdrá la pena hacerse de la ficha de ese jugador que es un jugador la verdad si Pasto se puede hacer y si mantiene esa categoría que es de arranque porque el hombre se estrenó en liga por primera vez en este año acá con Deportivo Pasto si él mantiene ese nivel yo creo que es un buen jugador que acá no tenemos nosotros materias primas propios del Pasto no tenemos jugadores los fichajes que había que eran propios del Pasto los dejaron perder ahora a la hora de rescindir contratos cuando si se hacía negocio antes con ellos hubiera podido sacar alguna cantidad supongo yo y este arquero Soto ayer la rompió como viene haciéndolo el gol es absolutamente incidental yo creo que allí cuando es minuto 91 todo el mundo tiene que estar atrás marcando lo que yo creo de la lectura que hacía de ese gol del que no se pata en el 1-1 Justin Arboleda tenía que cubrir a ese jugador y hace una mala diagonal yo creo que Justin Arboleda es de los jugadores más carentes de técnica que he visto la verdad no tenemos realmente un delantero efectivo y que tenga un nivel el Indio Hernández no dio la talla sigue pues con su lesión en su recuperación parecía que estaba a punto pero no dio el rendimiento en la cancha le falta físico vimos a Justin Arboleda totalmente en otro partido realmente se cayó muchas veces no le apuntaba al balón no tenía un fútbol asociativo bueno lo de Gómez es algo excepcional porque bueno mal o bien metió el gol del penal que es lo mínimo que puede hacer un jugador en esa posición y sobre todo dada la responsabilidad del técnico yo lo que los invito en ese momento muchachos aprovechando el tiempo es que hablemos un poco de la dirección técnica el viernes anterior que es un tema que lo vamos a tratar más adelante en esta radio la prensa local sobre todo compañeros de radio de otras emisoras en AM le estaba dando muy duro al cuerpo técnico y este partido el partido ayer contra me deja también algunas preguntas algunas inquietudes con respecto a las decisiones que está tomando el cuerpo directivo con respecto a los jugadores que está haciendo por ejemplo Justin Arboleda jugar 90 minutos de pronto es porque no hay nadie más a quien meter y lo dejan minutos de juego pero Justin no mostró ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo calidad en su juego pero viejo aguantarlo tanto tiempo aguantar un partido entero con el yo lo que voy a decir con el mayor digamos sentido de respeto pero es como ver jugar a una tabla de sor viejo haga cuenta una tabla de sor de dos metros morena jugando al fútbol porque al tipo lo ponen de pivot entre en la rueda de prensa le preguntaban al profesor Oscar Echter Quinto Abanich no sé si la pregunta se lo hizo un periodista de la región un periodista bogotano ¿por qué lo aguantó a Justin Arboleda todo el partido? y lo que decía Quintabani es que el papel que le había encomendado es que haga de pivot que la bola sea despejada del arqueo de uno de los defensas o del mismo Gustavo Bolívar que como digo es ese puesto donde se genera la primera reacción de juego ofensivo para cualquier equipo que esté jugando al fútbol y la labor era estar de pivot recibir la pelota para jugarla hacia un costado a la derecha con Jonathan o a la izquierda encontrarlo a Marlon para armar una jugada de ataque pero cuando al tipo le llegaba la bola eso rebotaba yo creo que al tipo le rebota un elefante si se lo tiran encima no tiene técnica realmente no tiene técnica la carencia va por allí entonces uno dice ¿por qué trajeron a este jugador? porque hay que tener en cuenta algo hay empresarios que por ejemplo uno de los que siempre trae jugadores acá a Pasto es este señor Diego León Osorio y yo creo que en esos tratos que se van a hacer uno observa qué jugador va a traer uno anticipa una información sobre eso para hacer un trabajo eficiente para traer los mejores hombres y la verdad la nómina que confeccionó Deportivo Pasto para esta temporada jugadores en muy bajo nivel muchísimos tanto así que ayer el jugador Hernández Sebastián que tiene las sustituciones fue sustituido en un momento por Angulo para que cambie allí en esa zona y el Pasto ahí decide resguardarse totalmente atrás poniendo tres hombres centrales pero otro jugador que poco aportó el Pasto en ese momento después del gol que el gol entre otras cosas es el del pénalty el pénalty es primero un pénalty legal a mi parecer era un pénalty porque había algún sector del periodismo que decía que no que el pénalty realmente a mi si pues bien por el Pasto y todo pero realmente siendo objetivo para mi hay unas serias dudas realmente sobre si fue penalti yo sigo considerando que si lo fue porque lo traban el jugador y ese jugador del pénalty fue la primera situación de ataque que tuvo Deportivo Pasto en lo que iba en el partido y si no la única en todo el primer tiempo y si no la única claro después yo creo que frente a la misma necesidad deciden aguantarlo guardarse y yo no lo miraba mal si o sea futbolísticamente se va a desaparecer porque no va a proponer pero lo que yo no entiendo si le apuestas a eso como no lo aguantas o sea un minutico más era un minutico muchachos si un minutico y nos traíamos tres puntos hubiéramos quedado con siete y en la tabla de estar de últimos hubiéramos pasado a ser diecisiete de las diez fechas que va a la liga la única que no estuvimos de últimos fue la primera solo porque Deportivo Pasto no había jugado ese partido entonces a la hora de posicionar el que no ha jugado obviamente tiene que estar adelante que los que perdieron ese día en el inicio de la liga del resto todas las fechas ha sido Deportivo Pasto último en la tabla de posiciones ¿qué otro cambio hubo también en el partido? bueno a propósito del cambio que hicieron por Jonathan Gómez fue entró este chico Álvaro Angulo que es un canterano del Deportivo Pasto entonces o sea mi punto de vista es que deberían darle la oportunidad más a jóvenes como por ejemplo la liga de fútbol de Nariño que se yo escuelas de fútbol no sé en Nariño hay mucho talento por el cual explotar pero hubieron los siguientes cambios en el partido hubieron tres cambios antes de finalizar la primera parte o sea supongo que fue una estrategia de los técnicos ya que no miraban una fluidez en sus juegos entonces hicieron dos cambios equidad y uno en Pasto que fue el mencionado anteriormente Jonathan Gómez por Álvaro Angulo en el Pasto y en la equidad Yesid Moreno por Jonathan Murillo Héctor Ataídez por Wilmer Lucumí y los próximos cambios se hicieron en el segundo tiempo a los minutos 46 y 63 entró Jorge Hernández por Jean Carlos Landazuri y Eduard Góngora por Roger Mauricio Torres Olla bueno y Góngora pues también creo que también es de la cantera es Tumaqueño y le comento muchachos que cuando estuvimos con el señor gobernador el fin de semana anterior en toda esa manifestación lo que él nos manifestaba era muy cierto y que tiene algunas palabras que hicieron eco en mi cabeza y era que nos decía que Deportivo Pasto va a tener un momento en donde va a tener que mirar y fortalecer su cantera y que para eso pues tendríamos que renunciar a ser campeones por lo menos una temporada o un par de temporadas más bien para fortalecer lo nuestro fortalecer la cantera que se muestran los jugadores locales en su mayoría son tumaqueños son de la costa pacífica en la costa hay mucho talento así no solamente mostrar un mejor fútbol sino también que las finanzas del Deportivo Pasto pues mejoran obviamente con buenos manejos claro claro es la idea pero sí o sea a mí también me parece muy interesante la idea pero pues o sea si sería arriesgarse por lo menos a que en dos semestres se acople no sé el equipo puede ser pero o sea no está mal no está mal pensado como en darle la oportunidad más que todo como a las personas jóvenes y que tienen ganas de lucir la camiseta del equipo vamos por partes ya que están tocando ese tema primero hay que entender que acá ya hay unos jugadores y que con esos jugadores se tiene que terminar este torneo y si no logran rescindir contrato con algunos de ellos con los mismos hay que estar en el torneo siguiente porque tienen contrato a un año habíamos dicho que solo el caso de Ramírez y creo que también de René Rosero finequitan sus contratos ahora en junio pero los otros el resto de la nómina de jugadores lo tiene hasta diciembre es decir ese proceso que intento o se quiere proponer en el momento mientras no se rescinde a sus contratos es imposible como que dice que salgan estos que no la vinieron a sudar que vengan los de la casa que vengan los canteranos y ya que se habla de proceso con estos que si son jovencitos se arma un proceso porque una de las críticas del periodismo es que con los jugadores que trajeron jugadores formados jugadores que fueron goleadores en algunas ligas jugadores consagrados como por ejemplo Gustavo Bolívar fue selección Colombia con esa camada que se trajo que a mi la verdad yo lo dije a mi me impresionó me llamó la atención yo pensaba que íbamos a tener un equipo era prometedora era prometedora pero los hechos son lo que se dice es con esos jugadores que ya venían con una formación futbolística con una trayectoria uno no puede hablar de procesos proceso se habla cuando hay un equipo juvenil que vos le vas a dar un tiempo para que desarrollen una idea de juego le doy el ejemplo más claro es el del Cali el Deportivo Cali que creo que es la cantera más impresionante que hay en Colombia la cantera más grande y el Envigado Sí, la verdad los dos son fuertes en eso Deportivo Cali está jugando con muchos peladitos con gente joven gente que se venía conociendo desde atrás y le apostó a eso le apostó a un entrenador serio temperamental exigente como es el Pecoso y el Cali va ahí el Cali ha goleado de hecho hay dos facetas del Cali el que perdió ayer con Cortulúa y el que goleó por ejemplo 5 por 2 a Millonarios Exactamente pero cuando tienes así jugadores así jóvenes es cuando uno puede pensar en hacer un proceso con estos otros uno dice bueno 5 o 6 partidos para armar pero hay que ir buscando algo por ejemplo usted tenía entre los números que había un equipo creo que era el chico que tenía ¿cuántos empates era? 8 empates Sí pues estábamos revisando unos datos importantes de la liga y nos decía que sí que había un par de equipos que todavía como locales todavía llevaban 8 juegos de seguidos empatando entonces es un número pues para los hinchas locales pues es un número muy bajo son 8 partidos que tienen ahí de empate pero yo le digo algo allí yo prefiero empatar lo que perderlo que haberme comido 3 al Cortulúa que haberme comido 3 al Medellín y cuando salimos por fuera por ejemplo el partido con Jaguar yo creí que íbamos a luchar un poquito más y con Once Caldas y la verdad tuvimos mala fortuna en la final del juego eso muestra que los jugadores dos partidos que nos van que nos quitan el resultado en el final del juego pierden concentración al final cerrando ya un poquito esto yo creo que hay que destacar también que Marlon Fernández el ímpetu no lo ha perdido de pronto ha perdido el fútbol porque el fútbol al menos de la característica del juego de él es asociativo y él no tiene con quien asociarse Bolívar tiene que salir un poquito más yo entiendo ya era de visitante entiendo que íbamos 1-0 ya había que aguantarlo pero Bolívar que tiene buen pie creo que tiene que salir un poquito más para darle juego a Marlon Fernández y tener un delantero que la meta y es que Arboleda no facilitó tampoco las cosas no facilitó ni 5 el penalti a mi criterio bien cobrado un penalti efectivo pero Jonathan Gómez se perdió después de eso yo no lo volví a ver en cancha Deportivo Pasto un equipo que le costaba muchísimo salir con sus laterales yo creo que el error que cayó Deportivo Pasto en casi todo el partido fue la mala entrega de la pelota no nos duraba nada no nos duraba que 5 toques no duraba la pelota inclusive las que eran del arquero de saque largo que llegaba hasta la mitad de pronto la recepcionaba directamente alguien de equidad de pronto la recepcionaba alguien del Pasto pero la siguiente jugada la volvía a recuperar equidad y así es difícil si usted no tiene la pelota ¿cómo es posible que pueda generar fútbol? ¿cómo es posible que pueda hacer goles? de tal manera que la parte deportiva yo la veo que sigue en crisis además que la mejor forma de defenderse es teniendo la pelota sin duda es un juego de fútbol y es un juego de equipo de manejo de la pelota si no la tienes no puedes manejar la pelota pues no tienes el partido en tus manos definitivamente y eso se le vio al Deportivo Pasto el día de ayer seguimos de últimos en la tabla creo que ha sido la temporada más crítica la peor la peor para olvidar y pues al parecer no hay pues buenas noticias a la vista ahora que usted dice la peor campaña de la historia yo hago una pregunta a estas alturas se puede decir que hay algo de responsabilidad en el técnico por ejemplo el técnico más allá de que la nómina no le esté rindiendo del modo que él espera es el que confecciona el equipo y se nota a veces que se equivoca porque en los cambios por ejemplo este jugador Hernández ya van dos o tres partidos en que lo saca hay algo de responsabilidad ya se puede decir porque aquí siempre dijimos no la culpa de los directivos los jugadores no tienen hambre pero al técnico no lo tocábamos y no es que me quiera meter con el técnico esta ha sido una radio porque las demás radios dijeron todas lo colgaron si la mayoría si no fueron todas lo colgaron acá dijimos que encontramos en él un profesional capaz y no en el agradecimiento ese de haber sido campeones no porque vos tu honor lo revalidas cada día confiando realmente en la capacidad de él como entrenador profesional de fútbol y yo creo que a estas alturas el hombre se está equivocando la verdad por lo menos el día de ayer ya vi varias falencias que son desde la dirección técnica en toma decisiones sobre todo de mantener jugadores que no estaban rindiendo ni siquiera con su posición o con lo planteado directamente por la parte técnica rescato Gabriel sobre lo que usted decía bueno por malo o por bien esos son los hombres que tenemos la forma de administrarlos y de poner los jugadores en la cancha es como un juego de ajedrez ¿qué pasa con el psicólogo en ese juego? esa es la pregunta que también me hago considero que son jugadores que también están desmotivados perder casi la mayoría de juegos y cuando ya lo tienes ganado y te lo empatan tienen que ser un golpe anímico fuerte claro o sea vienen de golpe anímico en golpe anímico de manera consecutiva de manera también insistente y muy rápida porque es una liga bastante rápida se juegan tres partidos entre semana claro que sí aproximadamente cuando hay copa y liga claro se juegan tres partidos y imagínese o sea todo el peso de llevar que tantos minutos en el juego y después salir o no sé pues también o sea pero son también o sea eso se refleja mucho en cada jugador o sea se nota también que cuando llegaron los extranjeros hubo un un buen cambio en el equipo o sea porque de verdad o sea ellos se notaba que venían con ganas de hacer algo por este por este equipo pero ahí fue no sé si fue confianza entre los once jugadores a reprocharse como entre ellos o no sé cómo pero me me daba cuenta de que el peso estaba muy sobrecargado digamos en el jugador Marlon Fernández siempre la pelota iba para él y él siempre trataba de buscar su espacio pero como usted lo dice no había quien lo acompañe entonces también pienso que no sé si sea como la carga que tienen ellos yo creo que de las preguntas que hemos lanzado aquí acerca sobre si ha sido acertado o no acertada la sombra de decisiones del cuerpo directivo los invito que como mesa de trabajo invitemos a los radioescuchas a que nos ayuden un poco a resolver estas inquietudes y nos escriban en el muro y nos comenten acerca de la dirección técnica es acertado no es acertado es necesario cambiarlo es necesario mantenerla hay que apostar el proceso que dice el profesor Quintabani o definitivamente como dice Gabriel ya un proceso con profesionales y con gente que venía rindiendo muy bien en su historia deportiva pues aquí no lo está haciendo ni individualmente ni colectivamente entonces a todos los que nos siguen por nuestra página de Facebook Radio Barrista Tricolor los invitamos a que nos escriban y nos ayuden a resolver estas inquietudes con respecto a la dirección técnica Hablando de la pésima campaña en la que cayó Deportivo Pasto y esos resultados tan malos nosotros los hinchas queriéndonos ocupar de la situación citamos a un plantón el anterior viernes en la gobernación de Nariño muchísimos medios porque usted sabe soy muy juicioso escuchando radio regional decían al mediodía de aquel viernes que por qué en la gobernación si el gobernador no es el que está administrando el equipo si el gobernador no es el que está a cargo de lo que es la parte financiera total de Deportivo Pasto nosotros respondíamos entre esos la señora Norma Bolaños que representa Culligans y que esta noche está invitada aquí al programa y a este momento está en una reunión que tiene que ver con Deportivo Pasto y ya va a llegar a las 8 y media de la noche ella es de una de las barras tradicionales en este proceso que tenemos aquí de tener presente siempre a alguien de algún parche en esta ocasión nos acompaña ella nos va a acompañar porque está también dentro de este proceso y a ella la entrevistaban ese viernes y le preguntaban eso por qué frente a la gobernación lo que ella le diga lo que nosotros respondemos es que la gobernación por ser la entidad que más dinero le hace aportes a Deportivo Pasto y que por tratarse de dineros públicos que luego en la reunión ya nos explicaron muy bien a Piedra y a mí cómo funcionaba eso por esa razón nosotros sentíamos y pensábamos que podíamos estar ahí para exigirle al gobernador que a la junta directiva de Deportivo Pasto le pida un rendimiento de cuentas y de resultados porque es la junta directiva a la larga la que trae los jugadores más allá que se diga fue el técnico no fue pero es la junta directiva la que avala esa traída de jugadores y allí si uno lo que se pregunta es cómo se están distribuyendo los dineros que tiene Deportivo Pasto esa era la razón por la que estábamos centrados en la gobernación descubrimos un poco cómo estaba la gente ese día viernes anterior que estaba un plantón bastante gente muchísimos más de la banda creo que de la banda había no más solo de la banda habían 70 80 personas el grueso de la movilización en el plantón era de la banda tricolor tuvimos acompañamiento de la otra barra popular ataque masivo y como representantes de las barras tradicionales teníamos a Cuyigan Silegian Tricolor que en sumatoria teníamos más o menos unas 300 personas sería es posible aunque hoy decían los medios que solo habíamos 60 no es realmente realmente bueno realmente absurdo bueno nosotros como medio de comunicación independiente estuvimos ahí cubriendo estuvimos también haciendo parte de la manifestación y cubriendo desde todos los ángulos la noticia y vamos pues a escuchar cómo estaba la gente ese día que la ciudad va el paso no quiere jugar el paso no quiere jugar compresa lo que el paso no quiere jugar el paso no quiere jugar y desde la camiseta desde la lechada que la ciudad el paso no quiere jugar y vamos con las palmas arriba todos saltando 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 esas eran unas de las arengas de ese día de la manifestación la verdad nosotros Piedraíta y mi persona que pudimos hacer parte del grupo de representantes que entraban después a la reunión con el gobernador que hubo que esperar un momento pero nos atendió fue emocionante saber que uno está adentro en una reunión tratando de estar plantado en las situaciones que uno iba a exigir y saber que afuera está la gente respaldando la verdad nosotros nos daba un soporte quizá adentro nos daba una emotividad saber que esto es una preocupación de todos y lo que yo lo escribí alguna vez en mi facebook o en el de la página todo el que se sienta hincha del deportivo paso tiene que hacer algo moverse si sea un ratito moverse si sea una vez yo creo que es obligación del hincha y sobre todo del ciudadano de a pie porque como yo también lo mencionaba en alguna oportunidad esto es mucho más que fútbol el deportivo paso no solamente representa un equipo de fútbol sino que representa en la incipiente industria que tenemos aquí en Nariño y en la capital pues el deportivo paso se viene ubicando como una de las empresas importantes y que jalona gente y que jalona comercio y jalona movimiento y eso es lo que no entienden algunas personas que pues a pesar de que no les gusta el fútbol no entienden cómo se le dedica tanto tiempo a esto que es el barrismo y la hinchada entonces consideramos que más allá de estar apoyando un equipo de fútbol estamos apoyando es parte de nuestra identidad como pastuzos y como nariñenses recogimos algunas impresiones ese día y estas son las opiniones que tiene la gente tras el plantón que se hizo el viernes anterior frente a la gobernación de Nariño a ver la protesta que estamos llevando a cabo en este día es dirigida a todos los directivos del deportivo pasto y a los jugadores de parte de los hinchas pedimos mayor aguante que pongan más huevos en la cancha y eso es todo básicamente eso es lo que nosotros como hinchas y como pertenecientes a la institución le pedimos al equipo queremos saber qué está pasando con el manejo administrativo de nuestro deportivo pasto igual también con exigirles a los jugadores y a los dirigentes que nos den resultados porque en esta liga no se ha visto nada realmente reunidos aquí por luchar por el deportivo pasto nos damos cuenta que la unión hace la fuerza y estamos tratando de lograr buenas cosas para que el equipo salga adelante y no dejarlo de caer nunca bueno allí la vamos dejando picando eso es parte de lo que nosotros recogimos el viernes anterior en la en el plantón ahora en un ratito llega doña norma bolaños y vamos a estarle dando desarrollo a lo que se dijo en la reunión a lo que se quedó en la reunión y de una vez les anticipo el siguiente miércoles vamos a estar con la junta directiva de deportivo pasto citados en la en la gobernación de nariño y el señor gobernador también para que hagan un rendimiento de cuentas un informe del manejo financiero y administrativo de deportivo pasto y nosotros lo vamos a estar transmitiendo para ustedes ya sea por la radio ya sea por nuestros sitios en facebook hablando de sitios en facebook nos han escrito sebastián nos han escrito nos dejan pues nos dejan unos saludos en el muro de una página pues es reconocida entre la rista que se llama yo retaca la entrada del estadio dice buen programa muchachos aguanta el fútbol en paz saludos a toda la hinchada de la banda tricolor villaflor 2 entonces muchas gracias siempre por sintonizarnos y estar pendientes de nuestro equipo en las buenas y en las malas mucho más bueno yo creo que después de este bloque tan denso tan mucho de verbo de tensión y de pasión yo creo que es necesaria una cancioncita como para distensionar música para alegrar la vida yo les cuento algo abrimos nosotros la posibilidad de que una banda pueda presentar una banda regional pueda presentar sus canciones darse a conocer presentarse decir quiénes son hacemos una notica con ellas hicimos la primera con los sarcasmoco hicimos la anterior con los hijos Ana María y Reggae de Ipiales y solo alcanzamos a presentar en esos dos programas anteriores una canción de cada uno nos vamos a poner al día con ellos vamos ahorita con un reguecito de los y Juana María Reggae desde Ipiales a ver cómo suena esto hey parceros aquí los dejamos con lo nuevo de Juana María esto se llama Busco aquí en Radio Barrita Tricolor ya bailar ya bailar busco un amor una mujer que me quiera que ame sin barreras que así sepa besar sentir, bailar, tocar y busco un amor una mujer que sin pena le diga no al sistema que así sepa pensar de verdad no sé si serás tú pero te quiero y en mis sueños tú me haces feliz no sé si serás tú pero mi cuerpo y mi corazón y mi alma sí no puede más vivir oh no 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 puede más vivir oh no 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 es un amor una mujer que me quiera que ame sin barreras que así sepa besar sentir, bailar, tocar y busco un amor una mujer que sin pena le diga no al sistema que así sepa pensar no sé si serás tú pero te quiero y en mis sueños tú me haces feliz no sé si serás tú pero mi cuerpo y mi corazón y mi alma sí no pueden vivir si no estás Read Why ¡Suscríbete! 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 En la tribuna donde la voz del hincha se escucha desde el estadio Partido milagroso para el infarto increíble y habrá que recurrir a la victoria a ver cómo terminan otros partidos Estuvo excelente nuestro temita de Juana María creo que tenemos más saludos ahí compañeros nos escribe Ricardo Narváez diciendo excelente programa estoy escuchándolos actualmente a Juana María buena música y buenos apuntes para el pasto nos escribe también Andrea Acosta Radio Barrista un proyecto excelente que crea unión en torno a nuestro equipo que es el Deportivo Pasto un saludo muy especial desde Cundinamarca para mi primo Gabo y para Radio Barrista Claudia Andrea ¡Opa! si ve que yo no hablo barro cuando dice que nos cuando digo que nos escuchan en nuestros lados si es que esto es un ascenso Radio Barrista pega donde lo pongan en el dial ahí pega Radio Barrista creo que tenemos otro saludo estamos si tenemos un saludo del viejo Bubu la radio del aguante la que escuchan todos los tricolores gracias locos por este buen proyecto y vamos para adelante se recuerda que la banda tricolor sigue en proceso de caracterización eso es importante para la barra toda la gente bienvenida a nuestra banda estamos juntos creciendo en la popular hagamos parte del carnaval y la fiesta aguante la gloriosa todo bien a Juan Camino Pastas es algún tema que vamos a tocar más adelante y yo quiero recordarles a todos los que nos siguen por vía streaming por la radio virtual o por el dial 101.1 FM Radio Universidad de Nariño que este proyecto es gracias al desarrollo que ha tenido la Fundación Agua Longo a la hinchada del pasto la barra popular la banda tricolor y a la Radio Universidad de Nariño que están comprometidos con el desarrollo social de la ciudad y su gente entonces es un proyecto de estas tres instituciones de estas tres organizaciones y seguimos con todo con Radio Barrista ahora que dice eso usted yo digo este espacio que nos lo ganamos por ejemplo lo de poder cubrir directamente en el estadio gracias a la gestión que se hizo con Di Mayor y con la Junta Directiva de Deportivo Pasto ese espacio se lo ganó la radio como un proceso de la barra de la banda tricolor y se lo ganó también la Universidad de Nariño y yo ¿por qué lo hago? a colación ahora porque no lo podemos perder ¿sí? no lo podemos perder esto no puede estar sujeto a un vaivén de las opiniones por ejemplo si no nos parchan la boca no podemos decir nada y acá tiranos con nadie ¿no? realmente con nadie hemos hecho una radio muy responsable y muy positiva y muy positiva o sea eso los que condenan son otros lo nuestro es otra cosa lo nuestro es otra propuesta lo mismo que le decía uno de los colegas de una de las emisoras locales de la región lo nuestro es diferente y ya que nos ganamos ese espacio como Radio Universidad de Nariño y como Radio Barrista Tricolor no lo perdamos no lo perdamos al contrario que estas alianzas continúen que sigan los progresos estamos en la tribuna y teníamos un par de notitas que hicimos en el estadio sobre lo que la gente opina de Deportivo Pasto sobre la gente lo que la gente quiere decirle al equipo al Deportivo Pasto quisiera decirle que sube la camiseta que ponga más aguante aquí su hinchada está esperando que pueda ganar un campeonato y salir adelante que todo el mundo se dé cuenta que Pasto no es solo hablar sino también es un equipo que puede dar mucho que pongamos huevos que subimos la camiseta que estamos en una de las peores campañas que hemos hecho pero nosotros podemos nos hemos recuperado de peores y sudando la camiseta vamos a llegar muy lejos y le vamos a demostrar a mucha gente que esa segunda estrella no es solamente un sueño sino que podemos convertirla en realidad un saludo a la gente de la banda que alentemos con el corazón y le demos el más al equipo el sentimiento que tenemos ahí están banda para que no digan que no los saludan acá y son las chicas las que piden huevos fue algo muy muy especial de esta pequeña sección de notas sobre los mensajes del Deportivo Paso y son las chicas jugadores tienen que sodar la camiseta yo le digo una cosa las chicas que hacen parte de la barra la banda aparte de ser muy bonitas que carácter que temple un parche que yo lo veo sólido y que cada vez va creciendo más el día de hoy hice una nota con el señor Wilson Cepeda que es el que caracteriza a la mascota de Deportivo Paso el Cuy el mismísimo Cuy el mismísimo Cuy y lo fuimos a visitar al barrio 12 de Octubre muy amablemente me recibió en su casa y sacamos una notica sabrosa cuando a usted le gusta lo que hace como es en mi caso la radio das todo y creo que salen cositas lindas y lo tenemos aquí a don Wilson Cepeda la mascota el Cuy de Deportivo Pasto y que nos contó en la nota que nos dio esto es historia de vida de un hincha del Deportivo Pasto mi nombre es Wilson Cepeda vivo en el barrio 12 de Octubre y represento la mascota oficial de Deportivo Pasto nosotros somos hinchas digo nosotros porque somos la familia mi hermano Dagoberto mi sobrino Iván Darío que es el Cuycito y yo estamos desde 1996 hasta la fecha Dagoberto que en paz descanse él fue hincha desde 1996 cuando el paso se da en la B hasta el 2002 que él falleció pues lastimosamente un suceso que pasó y hasta la fecha seguí con mi sobrino Iván Darío y yo Wilson Cepeda que representamos esta mascota bueno a partir de que falleció mi hermano pues teníamos en mente hace el Deportivo Pasto un minuto de silencio con mi hermano igual mi sobrino era muy pequeño tenía creo que dos de dos a tres años y pues no el niño no podía continuar solo me tocó a mí y me gustó y como igual la familia hemos sido así de ese carácter que nos gusta hacer las cosas con amor seguí colocándome el traje en nombre de la familia y de mi hermano si hemos estado en Bogotá dos veces en Popayán y en Cali pues nos ha ido bien hay veces si se toma el fútbol de una manera como le digo que no sea o sea tratar de de serlo pacíficamente eso es bueno y es bonito pasearse conocer estadios con jugadores y personas que tal vez lo admiren y lo quieren aún y lo respetan un partido que usted recuerde del equipo del sur de la final con Deportivo Cali el partido de campeonato es tal vez uno de los mejores para disputar el campeonato otro partido con Santa Fe que fue el descenso de nuestro querido Deportivo Pasto también uno lo recuerda con nostalgia y esos partidos no se olvidan por las circunstancias uno por ser campeón y el otro por descender un jugador inolvidable para usted de todos los que conoció a ver hay varios pero hay uno que tal vez vive aquí en Pasto y ha representado tal vez con todo corazón a los nariñenses creo que él no es nariñense creo que es caleño o antioqueño no sé Iván Darío Restre por mis respetos porque él trabaja vive aquí y hace respetar creo que la institución tal vez como como más nariñense que que los propios de aquí a ver una anécdota que me pasó con el doctor Raúl Delgado y había un personaje también se llama Oscar el Chúspiro fuimos a Bogotá partido Millonarios Pasto resulta que yo vi una persona conocida y era el señor alcalde de la ciudad de Pasto Raúl Delgado que ahora es gobernador estuvimos ahí y estaba yo sin disfraz me puse el disfraz y había habido un comandante nariñense dice ah el cuisito del Pasto sí señor qué pasa por qué no siguen que no la encontramos en ese tiempo era una señora gerente una señora entonces dijimos no pues entremos entonces el alcalde había estado esperanzado a que el cuisito lo haga entrar y el cuy esperando a que el señor alcalde de Pasto lo haga entrar entonces le dije al comandante operativo le digo vea señor lo que pasa es que no encontramos la gerente no no siga cuisito siga usted y con quién vino pues con el con el famoso chúspiro en ese tiempo y el señor no pues él es alcalde no pues él es alcalde allá en su ciudad aquí todos somos iguales entra el cuy y entra el chúspiro el señor alcalde se quedó afuera y cuando el alcalde me estaba ahora conmigo pues yo por mi cuenta no por la cuenta de él esa es la anedota pues tan anedota pues hasta hasta bonita porque pues mire cómo es las cosas en todo el cuy no en todo el alcalde qué le pasa a este deportivo paso de 2015 a ver supuestamente pues el técnico trajo lo que él quería tal vez el nivel de los jugadores no era el adecuado para traerlos hay veces que el técnico pues uno como jugador ha sido jugador de los surorientales y ha estado tanto conversando con técnicos y todo tal vez él pienso que a veces se equivoca o no encuentra el equipo ideal para para afrontar los diferentes encuentros y tal vez eso y de pronto un poquito de empuje de veraquera como decimos y ponerle lo que sabemos para que salgan adelante podía ser para salvar esta situación porque estaba muy difícil 5 puntos de de 24 creo que ya vamos y vamos en el 50% del campeonato y 5 puntos es demasiado creo que el 13% de rendimiento y es muy crítica la situación ojalá que que sigan y le pongan empeño y vamos para adelante porque pues la situación es difícil porque el próximo año creo que se le quitan los dos los dos mejores años del del y del porcentaje y creo que vamos para el descenso deportivo para esto es para mí lo más grande como institución por ser tan representativo tal vez una vez nos hicieron una entrevista de un canal y nos decían que por qué le decía que nosotros como deportivo pasto ha hecho salir adelante a los nariñenses a los pastuzos nos ha hecho conocer tal vez es lo más grande que pues existe en el departamento todo es en base al deportivo paso porque antes no nos conocían por ningún lado gracias a ustedes tenerlo presente y y decirle a la afición de todo de todo el departamento y tal vez de la ciudad acompañemos hasta el final seamos hinchas cuando hay que ganar y cuando hay que perder hay que saber perder porque he visto y a veces todos somos seres humanos y vivamos el fútbol en paz no tratemos mal a las personas todos tenemos y debemos una una insignia al pasto y tratamos de hacerlo mejor pero a veces no se puede no nos dan las capacidades miremos el fútbol en paz y vamos con las palmas arriba bueno es la voz ¿no? de la historia de vida muy importante en la sección en la tribuna en esta oportunidad tenemos a nuestra mascota como dejar a un lado el famoso Cuy y yo creo que pues una entrevista bastante amena nos sacó bastantes carcajadas carcajadas porque eran las carcajadas pero muy bien Gabriel usted que lo obtuvo de frente ¿qué tal el señor? como me gusta a mi la gente sencilla y con carácter si el tipo muy buena persona me recibió en su casa me contaba que también ha estado como presidente de la junta de acción comunal del sector del barrio 12 de octubre me invitaba también él hace parte de un equipo de los surorientales del barrio 12 de octubre campeonatos ya y la final es en el parque bolívar este domingo o sábado domingo quizá y nos invitaba que si queremos ir que es la final que el mejor fútbol de pasto es el de los surorientales por historia y por presente y hay hartos hinchas de la banda de hecho si hacemos como una rendición de cuentas el suroriente de pasto es tricolor o sea todos los barrios surorientales tradicionalmente de tradición o sea normalmente en las familias como decía el mismo señor Wilson decía que él sigue la tradición de su hermano y con su sobrino pues me parece muy bonita como su acción bueno yo quiero mencionar algo ahí que obviamente no lo dijo no está en la entrevista que le hicimos pero sabemos que él como mascota ha tenido algunas dificultades sobre todo por fuera de pasto en entrar a los partidos de de visitante porque aún no tienen pues las carapelas ¿no? entonces las gestiones debidas creo que el cuyo es un insigne también puede ser motivador así los jugadores no sean de aquí de la región pues considero que son insignios son íconos que le pueden dar fuerza al equipo y en esta pues mala racha que tenemos esta nota vamos a ver si a la gente le está gustando la historia de vida de la semana ya es la tercera empezamos con un barrista de los que se ha subido a Mula para recorrer el país y seguirlo al equipo luego fue la historia de los niños Martínez una historia muy bonita vamos a hacer un blog con ellos para ponerlo en la página de Radio Barrista unas fotos interesantes que tiene y ahora la historia de nuestro cubi ahora sabe que creo que es momento de hablar de temas de fútbol nacional y de temas de fútbol internacional con esto que se llama futboleros futboleros entramos a la sección de las noticias del mundo del fútbol bueno entramos en materia de fútbol lo que fue la última fecha de la Liga Águila nos dejó como pues les voy a leer las siguientes las siguientes estadísticas el primer equipo es el nacional en la tabla de punteros con 19 puntos sigue Envigado con 18 Tolima con 17 Medellín con 17 puntos Cali con 17 puntos Patriota con 15 Huila con 15 y cierra la tabla de los 8 con 15 puntos Jaguaris o sea que hasta ahí hay una tabla muy apretada todavía teniendo en cuenta que en nacional Medellín y Patriotas tienen un partido menos les voy a mencionar sobre los goleadores de esta fecha el puntero es Robin Ramírez del Tolima que lleva 7 goles Harold Preciado del Deportivo Cali lleva 6 tantos Martín Arzuaga de Jaguares que se hizo 2 golazos la verdad mis respetos para Martín Arzuaga que se hicieron 2 golazos lleva 6 tantos Miguel Murillo Miguel Murillo del Deportivo Cali 5 tantos y Borre Mauri del Deportivo Cali 5 tantos vean los peladitos de los que hablábamos exactamente la misma cantera que pena Sebastián retomando un poco la tabla de posiciones vemos que muchos de los rivales directos del Deportivo Paso están dentro de los 8 tenemos una desventaja abismal con respecto a esos equipos con respecto al descenso es algo que hay que sobresaltar es complicado ahorita ya viendo la tabla como que mi preocupación aumentó y se quedaron por fuera de los 8 equipos de los denominados grandes como Millonarios exactamente Junior Santa Fe el mismo Once Caldas que ha sido Copa Libertadores es una sorpresa que a nuestra mirar ha sido para perjudicarnos un poco más en el tema del descenso siempre nos preocupamos por la tabla de asistencias de la gente que va a los estadios porque Paso creemos es buena plaza como fue ayer en fecha de clásicos como ayer fue flecha de clásicos entonces el primer equipo que llevó más gente a su cancha fue Nacional los asistentes a Medellín fueron 29.290 personas Sigue con 19.000 personas Millonarios Tolima con 17.329 Chicó con 4.300 y Cúcuta con 2.000 personas aproximadamente 74.000 personas vivieron esta fecha esta última fecha yo veo que tiene ahí unos números pero impresionan de lo bajito las canchas de Envigado cuénteme cuénteme pues sí ese es otro dato pues también en Envigado 900 personas en Águilas pues la hinchada de Águilas la acompañaron 700 personas ¿Qué estadio? ¿Qué estadio de Pereira? El reino de lado el reino de lado 700 personas tengan vergüenza y pongan un equipo bueno pero lo que bueno no sé si sorprenda mucho pero pues siempre Alianza Petrolera llevó solamente 150 asistentes a su cancha entonces creo que más se llena este domingo en el Parque Bolívar Hombre no ese es el estadio Álvaro Gómez Hurtado viejo la historia no vale venga y hay algo muy importante que hay que rescatar y es que en la equidad ¿cuántos? tenemos el dato pero lo que pudimos ver los que estuvimos viendo yo los miré ese dato el estadio de la equidad caben 12 mil personas habían 6 mil 800 ayer entre gente del pasto y gente de la equidad no sé si habría más del pasto 6 mil 800 eso fue el dato que yo miré no sé fue oficial que dan efectivamente está bien pero realmente lo que se veía en las pantallas era algo totalmente diferente los números siempre son extraños recuerde que el partido con Nacional aquí en Pasto se dice que a la larga no hubo tanta gente como se dijo con los números y las cifras eso se dice se dice nada más yo estaba en la fiesta yo estaba haciendo otra cosa la verdad que de pronto entraron más y que reportaron menos que de pronto que si que se perdieron unos unos dineros bueno lo que les quería lo que les quería decir con este tema era que hubo mucha presencia de pastuzos en equidad y que pues estuvieron acompañando al equipo y que esperamos que el próximo sábado nos acompañen en el partido contra el Deportivo Cali creo que el siguiente tema me corresponde a mí la Copa Águila que tenemos partido miércoles a las 11 y media de la mañana yo que he nadado a esa hora cuando estaba en Popayán hacia parte del grupo de semilleros de la Universidad del Cauca y el entrenamiento será en el mediodía es un sol en Popayán que te mata la verdad es un sol que te corta que te parte en dos y a esa hora es difícil la verdad yo creo que ni hinchas bueno quién va a ir a las 11 y media a ver un partido recordemos que la final que ya disputamos nosotros para poder ascender la final para ganar ese torneo y luego la super final que ganamos al fin y ascendimos la jugamos a esa hora ¿se acuerda Piedraíta? yo creo que fue un buen combo de acá de Pasto acompañar esa vez al equipo claro hubo presencia masiva de la banda Tricolor en aquella oportunidad y pues logramos fue la historia de la es un horario miserable 11 y media de la mañana mediodía cuando el sol lo tienes arriba y el sol de Popayán porque allá cuando llueve llueve en serio es bastante húmedo la verdad y desgasta mucho en la parte física y el sol también al mediodía pega durísimo durísimo porque Popayán es sabana tiene un buen plan y llega el valle de Pubenza el valle de Pubenza exactamente ¿qué hay de Copagui La Piedrita? bueno con respecto a la copa pues tenemos muy buenas noticias somos primeros no todo es malo alrededor del Deportivo Pasto pues en esta copa nos va bien o por lo menos tenemos los puntos necesarios para ir de primeros nos vamos a enfrentar nuevamente con Universitario de Popayán como ya lo mencionó Gabriel en el Estadio Ciro López de la ciudad de Popayán un potrero en otras palabras de infraestructura bueno no se puede hablar de infraestructura propiamente la vez que fue el partido con Medellín que fue en Popayán ¿se acuerdan? si lo aplazaron yo fui también no, no, no que lo aplazaron fue el partido se hizo se hizo o sea no se hizo acá en Pasto se hizo en Popayán claro, claro porque la plaza estaba suspendida eso y tenía que jugar a más de 100 kilómetros a partir del estadio el radio del estadio y Medellín en un momento quería demandar el partido porque una de las canchas el palo el travesaño tenía así una hendidura como una canoita como una una maca una comba eso entonces en la mitad era menos alto que en las esquinas viejo allá va a jugar el Pasto viejo allá es el Medellín no demandó al fin porque uno a uno quedó ese día sí, uno a uno ese día viejo los pastuzos que vivíamos en ese entonces en Popayán yo estaba aquí como en octavo semestre nos pusimos la camiseta y fuimos al estadio muchísimo lo llenamos lo llenamos sí, de aquí de Pasto salimos tres buses más o menos esa vez yo recuerdo bien esa tribuna fue un carnaval completo pues lastima que nos hayan aplazado la plaza fue la misma hinchada que siempre la acompaña el equipo bueno tenemos ahora colombianos por el mundo les voy a adelantar bueno no es en esta sección pero les voy a adelantar algo estamos haciendo este balance o este recorrido por los diferentes jugadores de la selección Colombia porque estamos haciendo un esfuerzo enormísimo y mandar o poder mandar un delegado a la a la Copa América es en serio ¿no? lo que decimos acá que queremos tener un delegado allá como dice Piedraíta que nos esté mandando notas ojalá en vivo ¿no? se pudiera también y resulta que hay un momento social alrededor del fútbol muy fuerte en Chile y se ha creado algo que se llama el colectivo de fútbol rebelde que está invitando a hacer disidencia a la Copa América según ellos en sus palabras de la corrupta conmebol del fútbol negocio y las empresas transnacionales y están organizando la Copa de los Pueblos por la unidad latinoamericana y la solidaridad internacionalista fíjese el nombre que le ponen estos bellacos que me parece muy importante rescatarlo y espero poder participar en la Copa de los Pueblos y escaparme de la Copa América lastimosamente más que fútbol negocio más que cualquier cosa hay que ir a apoyar a la selección Colombia y pues me gusta mucho el fútbol la Copa de los Pueblos se llevará a cabo en formato de torneo de fútbol mixto y está enfocado en comunidades organizadas de trabajadores y ciudadanos migrantes y pueblos originarios de Chile y el mundo por acá va a mantener un migrante si los refuerzos de Colombia del equipo de Colombia son el piedra viejo dejado de decir bueno ojalá ojalá viejo ojalá sí bueno y estábamos haciéndose el seguimiento hago el paréntesis retomando un poco más a lo que veníamos y lo que nos compete que es la línea defensiva defensiva de los jugadores nacionales que están haciendo sus presentaciones en los clubes a nivel del mundo allí hay una nota chévere y es que ya volvió Juan Camilo Zúñiga a mi parecer un crack un buen lateral que lo necesita Colombia de los mejores sí por el otro lado me gusta esto River Play por fin por fin el muñeco se dio cuenta que tiene un y lo puso a Ede Álvarez Balanta que en el partido de copa jugando en chiclayo en una alfombra en una alfombra viejo o sea es la copa libertadores es decir no sé póngale nivel a esto cómo van a meter un equipo tan grande como River Play a jugar en esa alfombra vieja desgastada y que además ni siquiera podía jugar con guayos jugó con otro tipo de botines que es como para fútbol de canchas sintéticas y fútbol fútbol 5 fútbol 6 algo más relajado y Eder Álvarez Balanta un golazo cuál es la ventaja de este central que es un crack uno dice el fútbol se genera o por los laterales o se genera con el 5 que en el caso nuestro es Gustavo Bolívar en el Barcelona es Sergio Busquets o en Boca es Fernando Gago que creo que son los que mejor lo hacen y la oportunidad con Eder Álvarez Balanta es que el fútbol no se genere en esa zona medular sino atrás porque es un crack es muy bueno para moverse tiene movimientos de delantero de ataque tiene movimientos de volante de armado y tenerlo atrás en una posición que por ejemplo uno recuerda defensas como el patrón bermudo del patrón bermudo era un tipo temperamental duro pero no era de buen pie y como técnico mejor dicho viejo bien o más dejó de joder y de hacerle la vida imposible de dañarle los números a los equipos donde fue ese tipo un desastre un desastre allá allá está bien gracias a Dios pasó por acá el padre del hijo del Espíritu Santo bien nomás está allá viejo entonces ese es un defensa diferente la verdad Ader Álvarez Balante por los costados terminemos la semana del centro Murillo Jason Murillo el del Granada ya lo compró el Inter de Milán un crack otro grande es decir el recambio generacional porque se fue Yepes que tiene Colombia con jugadores jovencitos y de muy buena talla el uno ya va a estar en el Inter y Eder Álvarez Balanta lo tenían sentado yo creo que es nomás de volverlo a poner en juego y lo vuelven a poner en vitrina vamos a los laterales la buena noticia como les dije Zúñiga se recuperó una lesión que lo tuvo por fuera muchísimos meses y en el lado izquierdo en el lado derecho perdón Santiago Arias Santiago Arias titular indiscutido en el PSB en Heindhoven tanto así tanto así viejo Sebastián que ya le renovó el contrato hasta 2018 Santiago Arias estará jugando en el PSB y luego se supone que puede pasar a un club más grande recambio para la parte central Pedro Franco del Besiktas de Turquía a mi gusto uno de los con mejor formación técnica a ver acá en Colombia y de eso esa es la línea esa es la línea defensiva que tiene Colombia vamos a ver cómo cómo funcionan con los dos partidos que hay ahora ¿no? que tenemos partidos de pero qué rivales pero Dios mío sí yo creo que por ahí yo hacía también uno de los comentarios que la selección Colombia se parece a la pretemporada del Deportivo Pasto jugar con el Deportivo Tulcán pues estas son las consecuencias que tenemos dos datos uno Colombia cobra carísimo por el ranking mundial que tiene y es un momento de facturar esos países no tienen ningún problema en pagar lo que cobre Colombia y segundo yo creo que Pekerman se cuida porque hay jugadores que no los tienen el nivel que él quiere por ejemplo le doy un ejemplo entre Cuadrado y Radamel Falcao García sumaron entre los dos en los partidos que jugaron 16 minutos entre los dos Falcao no está pasando por un buen momento y así James lesionado Jackson Martínez lesionado Baca si la está rompiendo y Teo y Teo está ahí como quedadito ahorita entonces yo creo que el técnico se cuida un poco de eso hay jugadores que no son titulares en sus equipos como es el caso de Carlos Sánchez Abel Aguilar que está volviendo y eso hace que tal vez haya escogido esos rivales pero tenemos hablando de los nacionales tenemos a un colombiano jugando en el Atlético Mineiro ¿por qué le doy ese dato Gabriel? porque Atlético Mineiro va a venir a la ciudad de Bogotá a presentar a presentarse ante Independiente Santa Fe por la jornada de Copa Libertadores fíjense que en el último partido por la jornada del Campeonato Mineirao Atlético Mineiro ganó 4 a 0 con la Unión Recreativa de Trabajadores viene en alza en su estado anímico no le va muy bien al interior de su liga pero es un equipo peligroso todos los equipos que vengan de Brasil son equipos de cuidado así no vengan punteando en el campeonato y se va a presentar este partido se va a dar ese partido como les decía en la ciudad de Bogotá por su parte Santa Fe con el empate ante Millonarios la jornada anterior está por fuera de los 8 pero sigue siendo importante tiene puntos acumulados y como es tan irregular el fútbol colombiano en cualquier momento puede entrar a los 8 es un partido bastante exigente por parte del uno y por parte del otro y esperamos que ganen mejor haciendo la fuerza obviamente los equipos colombianos cerrando estas noticias de futboleros hay un dato que no se nos podía pasar y es la selección Nariño que está compitiendo para jugar en los juegos nacionales y en el zonal que le tocaba junto con Caquetá junto con Caldas y creo que Putumayo también era el otro si exactamente le fue muy bien en el partido de ayer goleó 6 a 0 a Caquetá y pasó invicto de la zona imagínese si esto se está realizando en Mocoa recordemos que su técnico es el profesor Jairo Zambrano que además de ganar la zona con la delantera más efectiva la valla menos vencida y terminó invicto al empatar con Caldas ganar al Putumayo y golear a Caquetá mira este dato Piedreita la base de este equipo representativo nariñense es integrada por jugadores de Deportivo Pasto y de Tumaco volvemos volvemos a los temas de la cantera hay que mirar hacia el municipio y hacia el departamento pero compañeros de trabajo creo que estamos un poquito secos por tanto estar aquí conversando y no sé si tenemos un tema preparado de los Sarcas Moco para que banda pastusa si nos faltaba un temita y este es bueno para darnos en la ponerlo un viernes y para darnos en la maceta como diría Piedreita estamos listos viejo Julián para escuchar el tema de los Sarcas Moco eso arranquemos que sea el mismo Julio Sousa que presente la canción si sales con tus amigos siempre cuidate de esto si quieres se borra ya te tengas que pagar impuestos en dinero invertido para un estado corrompido ganancias a un gobernante que más deja los parzantes no deja chumar no deja de paz licor de las colombianas ganancias para una rata que le impide una pesada o vender lo que hizo su mal aquí tomamos campiña chavo y frondiño de piña el pesa de la chumadera y en un tomo te lo riega porque es ilegal no deja chumar no deja de paz ya viene la voz del aguante que se escucha en todas partes nunca pares de alentar ya viene la voz del aguante y la radio expresarte y te vamos a escuchar ya viene la voz del aguante y vamos con las palmas arriba ¿qué nos escribes Pasto? ¿qué nos estás diciendo a nosotros que lo damos todo cada vez que venimos a sentarnos acá complacidos de leerlos gracias por ese aguante gracias por bancarnos gracias por estar de nosotros lunes a lunes ¿qué nos escriben Sebastián? bueno nos escribe un compañero del 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 programa dice saludos a todos los radios tricolores y a la mesa radial quedó demostrado el día viernes que la radio tricolores es el megáfono de la hinchada Pastusa en el plantón se logró transmitir una voz de alerta por nuestro equipo a seguir así muchachos con argumentos y berraquera la hinchada demuestra que su lugar en la tribuna y en las calles aguante la radio de NAR aguante la banda y aguante con pitas gracias chino también tenemos un saludo de cristian camilo DC dice es preocupante tener un equipo un equipo que ni técnico que ni el técnico confía en él vamos 10 fechas y cuántos partidos al técnico ha parado al mismo equipo una fecha una fecha pone el titular a ramírez luego va a la tribuna luego a la banca así es difícil tenemos el último saludo de Luis López dice un saludo para toda la radio barrista y de nuestra compañera Fernanda Suárez como siempre enviándoles la buena energía a mis chicos tricolor compañeros y hermanitos de radio los quiero y excelente programa aprovecho para saludar a nuestro equipo de trabajo aquí solamente tenemos una parte tenemos a Camilo Mera que hace la parte de edición a Fernanda Suárez que es nuestra social manager ayer está pendiente de nuestras redes sociales de nuestro querido amigo Diego Toro el popularmente conocido como chino que está haciendo toda la parte de reportería gráfica un saludo a todos ustedes y un saludo a todos los que nos siguen por la 101.1 FM Radio Universidad de Nareño tenemos noticias Gabriel si recordemos que teníamos un concurso y ya lo premiamos y como somos juiciositos hicimos una nota con el ganador del concurso hablo del concurso del combo de las hamburguesas las papas que fue el mejor saludo de inicio para Radio Barrista Tricolor y aprovecho para agradecerle a Mayita Moreno por la amabilidad que tiene con nosotros todos los lunes y por preocuparse por nuestra nutrición gracias Mayita ¿qué tenemos del viejo Diego Morán? ¿sí? sí, escuchémoslo el ganador del concurso hola buenas noches mi gente de Radio Barrista Tricolor soy Esteban Mora el ganador del concurso efectuado la anterior semana aquí en nuestra emisora Radio Barrista Tricolor un saludo para todos nuestros radioescuchas para la banda Tricolor y en especial para la radio Barrista Tricolor aprovechando la oportunidad ¿qué quisiera decirle a Deportivo Pasto? bueno pues la verdad Deportivo Pasto es una sensación muy grande para nosotros y verlo en estos momentos de dificultad nos da una gran tristeza aprovecho esta oportunidad pues para decirle a los dirigentes y a los jugadores que suben esto que esto es de todos esto es del pueblo esto es de nosotros así que por favor metámosle metámosle más fuerza metámosle todo lo que podamos porque esto es lo que nos importa a nosotros estamos invitando a toda la gente que es bienvenida al Estadio Libertad todos apoyar al Super B por bienvenidos a la barra a la banda Tricolor que somos los que alentamos al Pasto por toda la vida Pueblo Futbolero las noticias y la acción social del barrismo Pueblo Futbolero la voz del hincha Pueblo Futbolero la situación de las barras y las barras estuvieron presentes el viernes anterior en el plantón en la gobernación de Nariño y es momento de involucrar en la mesa acaba de llegar la señora Nora Bolaños que la estábamos esperando ella viene de una reunión que también tenía asuntos de deportivo Pasto y queremos involucrarla a la mesa ¿cómo está Nora? buenas noches buenas noches muchas gracias ella hizo parte de los representantes de las barras que entraron a la reunión con el gobernador de Nariño ella representando en este caso a la Osculligan y a la Legión Tricolor ¿cuál es la sensación que tiene usted de lo que fue la reunión ese viernes con Raúl Delgado? bueno primero que todo quiero aprovechar este medio para darle mis agradecimientos a todas las barras a todos los hinchas a la ciudadanía que nos acompañó ese día porque ellos son el alma del equipo y ellos están demostrando con eso el interés el amor que tienen por el equipo para sacarlo adelante gracias a Dios pudimos ese día con la ayuda de todos el trabajo en equipo pudimos reunirnos con el señor gobernador con el secretario de Hacienda y con el secretario de Desarrollo Comunitario y exponerle nuestras preocupaciones de todo lo que está pasando a nivel económico administrativo y financiero y deportivo de Deportivo Pasto y tuvimos a un gobernador muy receptivo él siempre ha sido de de diálogo y siempre pendiente de lo que pasa con Deportivo Pasto logramos después de exponer nuestras inquietudes y a pesar de que él dice que es muy respetuoso de 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 la de la junta directiva de no entrometerse en sus decisiones él solamente quiere ayudar al equipo y por eso ha conseguido varios patrocinios para el equipo pero dada la insistencia y la exposición que le hicimos de los hechos y de las problemáticas y de las cosas que nosotros tenemos conocimiento él quedó bastante preocupado y por eso citó a la junta directiva para este miércoles a las 5 de la tarde para que allí mismo en su presencia ellos lleven documentación e información para que nosotros podamos resolver todas nuestras inquietudes todas nuestras dudas bueno hay un tema sensible en esa comisión que pues en la que hicimos parte y pudimos ingresar para hablar con el señor gobernador y es el tema del reconocimiento deportivo en la prensa y por los comunicados de Coldeportes se notificó al Deportivo Pasto que a partir del viernes corren 10 días para hacer efectiva o más bien dicho para que el Deportivo Pasto se ponga al día con todos sus pagos atrasados a los jugadores en el año lectivo 2014 y si no lo cumple pues podremos la categoría deportiva cuéntenos un poco desde sus palabras y su percepción es posible que esto suceda ya pues que está enterado el señor gobernador y qué expectativas tiene para la reunión del día miércoles bueno la verdad era uno de los motivos por los cuales nosotros acudimos en busca de de la ayuda del señor gobernador pero quedé un poco más tranquila porque vi al señor gobernador muy interesado y decidido a solucionar ese problema tanto así que al parecer notó mucha tranquilidad por parte del presidente Deportivo Pasto que él le dijo en varias ocasiones que no que eso había que resolverlo y le dio en nuestra presencia orden o instrucciones al señor secretario de Hacienda para que él se ponga al frente que él mismo llame a Coldeportes que lea la resolución y que esté enterado de todo para ponernos al frente de eso es más el señor gobernador nos informó que ha conseguido un nuevo patrocinio de mil millones para Deportivo Pasto y de los cuales la inicial serán 500 millones y él dijo que entonces iba a afanar a agilizar los trámites para con esos 500 millones pagar el 50% que toca pagar en estos en los 10 días que ya están corriendo para que Coldeportes no nos sanciones exactamente para que no se quite el reconocimiento o sea la prioridad del gobernador es salvar eso entonces yo quedé un poquito más tranquila porque no se va a quedar confiado en lo que digan los directivos que se los nota muy tranquilos la verdad sino que le dio como le digo instrucciones al secretario de Hacienda que se ponga al frente que su prioridad es salvar el reconocimiento deportivo del equipo hoy al mediodía los medios radiales de la región hablaban de la reunión que tuvimos el viernes anterior todo muy puntual lo único que quiero aclarar es que decían que en el momento que se hizo la llamada al señor Casabón fue el que lo llamaron en serio a Udor que la pusieron en altavoz y en altavoz no la pusieron viejo o sea no las cosas por su nombre nada más acá somos de una sinceridad impecable y nos gusta decirlas así no la pusieron en altavoz ellos decían que no comían a ciertas cosas y nosotros tampoco y por eso que no la van a poner en altavoz pero si se hizo ahí decían que había un solo representante de la banda tricolor cuando realmente estábamos dos otro estaba haciendo fotografías y otro era un refuerzo digamos el amigo barcinson que le mando un saludo que qué frontalidad para llegar allá la reunión del miércoles pedraíta decía qué expectativa tenemos nosotros qué queremos llegar a la reunión y que la junta directiva después de rendir cuentas para que nosotros podamos transmitir eso a los hinchas ellos a través de Cuyigans y Legión Tricolor nosotros a través de esta radio y a través de nuestra página en Facebook Radio Barrista Tricolor ese es el propósito pero que no sea la única vez que sea este un comité permanente dada la situación que se reitera y se reitera con los malos manejos administrativos de Deportivo Pasto ¿verdad doña Nora? Sí lo cierto es que esta es una lucha que apenas empieza nosotros ahorita lo que nos motivó fue ver a la gente en redes sociales todo el mundo preocupado hagamos algo hagamos algo pero nadie tomaba la vocería por eso decidimos nosotros lanzarnos a esta lucha que gracias a Dios a los hinchas a las barras hemos tenido mucho respaldo porque todos quieren y hay gente que quiere ayudar pero de pronto siempre necesita que alguien los lidere esto no se puede quedar en esto es apenas el comienzo y no se puede quedar así más adelante podremos poner en conocimiento muchas cosas porque estos días he recibido mucha información hasta este momento tuve una reunión y he tenido información de cosas internas que son muy pero muy preocupantes y esto ya debe pasar ya a que rueden cabezas bueno eso se va a ir tratando despacito usted me dice en cosas delicadas más despacito aún la reunión del miércoles yo creo que al menos nos posibilita una entrada un ingreso que nunca antes había tenido al menos como colectivo banda tricolor no había ocurrido les preguntaba a los muchachos pero en estos momentos de dificultad surgen cosas positivas uno de ellas es que la hinchada llegó parecía que había gente que no esperaba que llegue una multitud allá a la gobernación y la hinchada llegó y en eso la banda yo los felicito porque eran muchísimos de la banda los felicito por estar allá la verdad hacerse cargo de las cosas y otra cosa positiva que surgió de ese suceso es unas alianzas que empiezan a formarse ahora por ejemplo el programa Radio Barrista Tricolor eso mejor que lo diga Doña Nora directamente lo vamos a estar poniendo también en las páginas de Cuyigans y de Legión Tricolor si como le digo esto no se puede quedar en una simple reunión o en un plantón como comenzó sino que esto es una lucha que recién comienza y tenemos que ir buscando más mecanismos más gente que quiera ayudar más medios para poder dar a conocer todo el trabajo que se va a dar bueno hagamos una invitación Doña Nora para lo que se viene el próximo miércoles a las 5 de la tarde obviamente necesitamos el refuerzo de toda la hinchada de Tricolor sea barras populares o barras tradicionales que estén acompañando la comisión que vamos a estar ahí haciendo presencia ante el gobernador y la junta directiva para que invitemos a todos los que nos van a acompañar el día miércoles si necesitamos y hacemos una invitación a toda la hinchada a toda la ciudadanía a todas las barras para que nos acompañen una vez más este miércoles a las 5 de la tarde que inicia la reunión pero nos llamamos a todos que vamos desde las 4 vamos a reunirnos a partir de las 4 estemos ahí haciendo el aguante para cuando lleguen los que necesitamos que lleguen para la reunión vean que no solo somos los que estamos adentro sino que afuera hay gente muy preocupada para también tener respaldo y para que haya más fuerza y esperando que estos directivos de verdad acudan a la cita que dio el señor gobernador y que lleven toda la información y todas las respuestas que nosotros exigimos y si ellos nos están escuchando que lo lleven del modo más organizado porque todo lo vamos a mostrar si nos dan papeles los escaneamos y los subimos a las páginas si nos dan no sé algo virtual lo ponemos en las páginas y si hay algo en audio que se pueda tener lo ponemos aquí en el programa pero eso tiene que ser permanente si lo que sucede es que queremos que haya toda la información sea para todo el público si que haya una rendición de cuentas pública que toda la gente pueda tener acceso si se están manejando las cosas bien no hay por qué esconderlas ni no tiene por qué haber desinformación entonces eso es lo que esperamos lograr bueno muchísimas gracias a doña Nora Bolaños Norma Bolaños que pena integrante de Legión Tricolor y de Cuyigans yo creo que se nos va acabando el programa muchachos estuvo tan ameno que el tiempo voló si aprovechar un poquito más esto pero ya tiene unos compromisos también por la misma causa y no pudo llegar antes pero yo creo que lo puntual si se pudo decir y eso es importante la verdad bueno una de las conclusiones que yo veo para ir cerrando este programa es que no sé si se acuerda la mesa de trabajo pero hoy hace un mes comenzamos nuestra segunda temporada de Radio Barrista Tricolor y eso es algo que hay que mencionarlo y sobre todo que nos invita a la mesa de trabajo a seguir continuando trabajando por toda esta hinchada recordemos que Radio Barrista Tricolor es un medio independiente hecho por hinchas y para los hinchas vámonos despidiendo de una vez bueno muchas gracias un saludo muy especial a mi mamá y a toda mi familia a Sofía Patiño que nos acabo de escribir al Juanchito de Pucalpa 3 y a María Camila Huertas muchas gracias a todos por estar en sintonía y nos vemos ¿qué nos dice Sofía Patiño? nos dice sí pues gracias muchachos por ser la voz de la hinchada Pastusa por estar presentes en cada momento y la situación por la que pasa la gente y el equipo porque juntos somos más y lograremos lo que queremos aguante los que somos verdaderos hinchas y queremos resultados los que siempre están presentes a pesar de las dificultades y sobre todo aguante la hinchada femenina porque el fútbol no es solo se hizo para hombres excelente transmisión Julián Gabriel y Sebastián muchas gracias aguante las mujeres muchas gracias cierto toda la vida y te digo los que estamos acá no solo tenemos el conocimiento la información para hacer las cosas sino el carácter para ir de frente siempre doña Norma muchísimas gracias gracias a ustedes no olviden la cita es el miércoles a las 4 de la tarde afuera de la gobernación es una manifestación pacífica no hay medidas de hecho de hecho la anterior semana tampoco lo hubo nos culpaban de haber hecho nosotros el bloqueamiento de la vía cuando fue el propio tránsito que lo hizo Piedraita algo más un saludo a mi madrecita que me acabo de regalar un radio yo creo que es una invitación a seguir haciendo radio mi mamá siempre comprometida muchísimas gracias a todos les habló Julián Piedraita nos vemos dentro de 8 días por el mismo día no se olviden que para la siguiente semana tendremos otra banda más tenemos el concurso ya por fin lo vamos a lanzar que joda con el concurso y tenemos otra historia de vida de la semana de un hincha del Deportivo Paso también algo muy emotivo quiero aprovechar para mandarle un saludo a una chica espectacular Dalian Aguirre que vibra que tienes que energía y que hermosuda también si me despido yo soy Gabriel Meracosta eso es el bar radio barristas tricolor decime que el otro lunes va a estar con nosotros escuchándonos claro que si o que vas a hacer vas a ver la novela no creo somos más que eso radio barristas tricolor nos escuchamos dentro de 8 días chao pasto si te gustó el contenido de este programa futbolero no olvides seguirnos este y todos los lunes a partir de las 7 y 30 de la noche por la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño Radio Barrista Tricolor 90 minutos de aguante 90 minutos de radio las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores 120 minutos de visualization 10 minutos de radio 10 minutos de taraf es la compartir